Tu discurso es tan inconsistente Y tu acto acabó tan de repente Esto terminó, no sé si comprendes Tu nueva virtud es desentenderte Luna de quien veneno extraño Debo arrancarme el alma y borrarte de mi memoria Aunque quede un vacío sin ti Termino esta historia Debo arrancarme el alma y borrarte de mi memoria Aunque quede un vacío sin ti ¡Qué terrible historia! Desde ciencia ficción Tener que creerte Tu irónico show de amor aparente Dices que soy yo para entretenerte Me siento nadar contra corriente Bellas mentiras dulce amargo Debo arrancarme el alma y borrarte de mi memoria Aunque quede un vacío sin ti ¡Qué terrible historia! Desde ciencia ficción Debo arrancarme el alma y borrarte de mi memoria Aunque quede un vacío sin ti ¡Qué terrible historia! Desde ciencia ficción Desde ciencia ficción Debo arrancarme el alma y borrarte de mi memoria Debo arrancarme el alma y borrarte de mi memoria A ver si nos ayuda el técnico con este Con este coro, ¿diste? Todos, todos Fuerte Una vez más, vamos Un aplauso para la primera fila Bravo Vamos, una vez Una vez más, todos Una vez más, una vez más Debo arrancarme el alma y borrarte de mi memoria Aunque quede un vacío sin ti, terminó esta historia Debo arrancarme el alma y borrarte de mi memoria Aunque quede un vacío sin ti, que eternidad historia ¡Gracias!